Hoy hacemos una radiografía de las problemáticas más comunes que se viven en el Valle del General. Problemas que muchas veces usted puede decir a mí no me pasa, pero que podría llegar a vivir en carne propia. Los robos a viviendas. Está dentro de los hechos más comunes de la delincuencia en Pérez Celedón. Siendo una de las mayores incidencias a nivel de Cantón, pues es el que nosotros en cierto modo les ponemos también más atención, ¿verdad? Tenemos una unidad casi que especializada, dedicada a eso, para tratar de ir logrando la detención de las personas que han ya sido individualizadas, identificadas, que están dedicadas a este tipo de delito. Delincuentes conocidos. Los que cometen delitos en nuestro cantón son personas conocidas y que una tras otra vez delinquen sin importar las veces que sean detenidos. Definitivamente termina sus sentencias o tienen algún beneficio, sale a las calles y muy probablemente siga delinquiendo. Entonces ese es el problema que nos topamos el día a día y que tenemos gran cantidad de este tipo de personas en las calles del cantón, definitivamente. Características de los delincuentes. Algunos trabajan solos y otros en bandas. Poco a poco se fueron especializando. Esta delincuencia foránea, que no es de la zona, que nos vienen acá, aquellos que llegan a tocar puertas, que marcan casas, que definitivamente andan haciendo toda una labor de inteligencia delictiva para poder determinar cuál casa está desocupada, en cuál casa no hay habitantes o no hay personas en ese momento para poder incursionar en ella y hacer el robo con toda comodidad. Operativos. Los operativos dan frutos pues se logran capturar algunas personas que vienen delinquiendo en esta zona. Normalmente nosotros tenemos una lista de habituales aquí, por lo menos en la zona de Pérez Celedón y Buenos Aires, y por qué no Dominical y Osa, que también la delincuencia se traslada y nos encontramos. Y sí, ahí es una lista bastante grande con el paso del tiempo, pero muchos de ellos se han ido deteniendo y logramos hacer contención durante un tiempo prudencial ahí, mientras estén bajo el régimen de adaptación social. Menores de edad. Aunque parezca increíble, los menores están siendo protagonistas de muchos delitos en nuestra región. Una persona que estaba vinculada a estos hechos y entonces se logró la detención, pasó al juzgado penal juvenil, perdón, a la Fiscalía Penal Juvenil, y bueno, ellos resolvieron. Aparentemente no quedó detenido. Los menores de edad ya algunos han sido enviados a centros de menores, que se ha logrado porque han tenido una lista amplia de récord delictivo, ¿verdad? Entonces al tener esta lista, pues normalmente las fiscalías lo que deciden es pedir alguna medida. Una de ellas es que nos lo manden a un centro de menores. Las drogas no pueden faltar entre los delitos más comunes. Nosotros el narcomenudeo que llamamos a cabo las ventas pequeñas de drogas, hay bastantes lugares, estamos enfocados en este momento en ellas. Hechos que solo son una pincelada de muchas cosas que pasan en Pérez Celedón.